Que bonita es mi tierra amada, tierra donde yo he nacido sus montañas y sus praderas son las fuentes que me inspiran y es por eso que la quiero, la quiero con todo el alma en mi se posa la calma cuando a ella me refiero la luna al tender su manto, las estrellas iluminan a corazones enamorados que por el amor suspiran la luna baña de plata al orinoco dormido que refleja en algún arroyo de mi canaima su luz divina la luna al tender su manto, las estrellas iluminan a corazones enamorados que por el amor suspiran la luna baña de plata al orinoco dormido que refleja en algún arroyo de mi canaima su luz divina sus montañas y sus praderas son motivos del romance y las cosas de los rosales perfuman todo el paisaje y es por eso que le canto, le canto a mi tierra amada el jardín donde las hadas pusieron todo su encanto la luna al tender su manto, las estrellas iluminan a corazones enamorados que por el amor suspiran la luna baña de plata al orinoco dormido la luna baña de plata al orinoco dormido que refleja en algún arroyo de mi canaima su luz divina la luna al tender su manto, las estrellas iluminan a corazones enamorados que por el amor suspiran la luna baña de plata al orinoco dormido que refleja en algún arroyo de mi canaima su luz divina